Para nosotros este triunfo es muy importante, es un honor muy grande para el club, yo soy muy feliz acá, crecí acá adentro y perdoná que me emocioné pero esto es increíble para nosotros, no tengo muchas palabras, no puedo pensar, la verdad que estoy muy feliz Buenísimo, felicitaciones, realmente un equipo muy compacto que parecía que por momentos se iba del juego pero cuando volvió apareció Eric Flor, le dio su calidad, su jerarquía, le diste muchos puntos adelante, muchas decisiones que tomaste llegaste al gol, le diste mucho aire al equipo y se llevaron un triunfo que realmente vale oro, como lo decís, ¿no? Sí, creo que jugamos contra un rival de jerarquía como lo de Riachuelo, teniendo unos jugadores increíbles veniendo a anotar 115 puntos, nosotros hoy lo dejamos 72, esa fue la clave del juego después, es como vos decís, somos un equipo joven, eso a veces pasa por inmadurez y tuvimos muchos momentos de inmadurez donde ellos pudieron volverle, sacamos 10, fuimos muy racheros es algo que tenemos que mejorar si queremos dar un salto de calidad pero bueno, lo importante es que atrás fuimos muy duros, lo dejamos 72 adelante por momentos fuimos solidarios, jugamos un gran baje, por momentos tuvimos bache pero nos llevamos el partido y estamos entre los mejores cuatro, para nosotros, te repito, es un triunfo increíble Buenísimo, felicitaciones, gran laburo también del cuerpo técnico que me imagino que para poder frenar el juego del pick and roll de Nico de los Santos con Ibargüen y poder frenarlo a Jones de la línea de tres puntos, después de lo que habían hecho el partido anterior, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, ellos tienen mucha calidad, te repito, vinieron a anotar 115 puntos metiéndola, pasándose bien la pelota, nosotros hoy propusimos cortarle los circuitos del juego creo que siempre hacemos un gran scouting y basamos nuestro juego en la defensa entonces somos muy detallistas en ese aspecto del juego y bueno, es un triunfo de todos Buenísimo, felicitaciones y éxito para lo que viene Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!